Bien, saludos, guardián, desechando la chela, ¿verdad? Eso, por un frío que estamos pasando, pero aquí estamos, por nuevo, en este bonito lugar. Bueno, pues, el tema de Yonosuachi, señor. El apotético y original, con la gente viendo a través de las redes sociales. Estamos conectándoles a través de las redes sociales. Muchas gracias, amigos. Bueno, continuamos, gente, bonito que es el pan dello que estamos en esta noche. Se llama Vicente Duda, Yonosuachi, por un frío que estamos en esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pero ustedes? ¡Si! ¡Están frías! ¡Están frías! para la gente bonita que les propone a la gente que viene llegando vamos a ver el sabroso en el centro de la pista aquí enfrente del sanillo se puede bailar, se puede gozar, se puede mover el bote, la cintura, la caldera y esto que dice hoy de los hermos grandes, se llama y se titula Lleando a Pinzaflores y Suachanduario ¡Eh! 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 Lleando a Pinzaflores y Suachanduario ¡Eh! 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 Lleando a Pinzaflores y Suachanduario Lleando a Pinzaflores y Suachanduario ¡Eh! 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 Lleando a Pinzaflores y Suachanduario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!